Juan. Las papilas gustativas de Juan. Tengo ganas de algo bien rico. ¡Arguería! 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 ¡A ver papilas! ¡Aumentemos la presión! ¡La vela más rica se llama arguería! ¡La vela más rica se llama arguería! ¿Este está sordo o qué? ¡La vela rica es arguería! ¡La vela rica es arguería! ¡Arguería! ¡Ahí va! ¡Esa! 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 ¡Mmm! ¡Qué rica!